Las joyas del patriarca. Episodio 1. El patriarca. El largo manto color café, tejido con pelo de cabra, caía a lo largo de los hombros y la espalda, cubriendo parte de la túnica de lino, extendida hasta los tobillos y ceñida en la cintura por un cinto hecho en cuero. Sus largas mangas eran evidencia de la importancia del hombre que la portaba. Su cara arrugada por los años señalaba el tiempo transcurrido en una vida nómada que lo había traído junto con la familia de su padre y sus esclavos desde su tierra natal para pasar su juventud y la mayor parte de su vida adulta entregado como era tradicional en todas las generaciones a las labores pastoriles. La ventisca asfixiante lo obligó a dirigirse al interior de la vivienda. La tienda construida con pelo de animal, igual que su capa, se mantenía a una temperatura agradable casi fresca. A solas encendió la llama en la lámpara de aceite de oliva para contrarrestar la oscuridad que se cernía. Su ceño fruncido revelaba la preocupación que lo embargaba. El tiempo continuaba su inexorable paso y ya sentía el peso de los años sobre sus oxidados huesos. Mandó llamar a un criado. El servidor se hincó sobre su rodilla expresando respeto y obediencia. Júrame que no buscarás esposa para mi hijo entre las mujeres de estas tierras. Por el contrario, viajarás hasta mi país natal y una vez allí de los miembros de mi familia la escogerás. Esa misma tarde, el hombre acompañado por una caravana de camellos cargados de regalos inició su trayecto que lo llevaría hasta la región original de su amo. Les esperaba un largo camino antes de llegar a la ciudad. El atardecer de nuevo hizo presencia. Era la hora en que las mujeres salían a buscar agua, por lo que el enviado decidió acercarse sin perder tiempo hasta la fuente, localizada en el centro de la población. Una doncella de aspecto hermoso se acercó con una vasija al hombro y le ofreció de beber a él y a sus animales. De inmediato el hombre sacó de sus alforjas un aro de oro, lo colocó en la nariz de la muchacha y en sus brazos dos pulseras que su señor le había entregado. La misión ordenada por su líder se había cumplido. Era hora de retornar sin demora. El recorrido era largo y peligroso, pero ahora los acompañaba la futura esposa que daría nietos a su señor y prolongaría el linaje durante los siglos venideros.